Si querés comunicarte, dejar tu mensaje o participar, te damos las opciones. Búscanos en Twitter, arroba, soy Fede Díaz. En nuestra cuenta de Facebook, para cosas buenas. O en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com barra para cosas buenas, ok. Y seguimos acá en esta tarde de sábado, sábado de enero, último sábado, ¿no? ¿Hay llamadita? ¿Quién será? Vamos a ver, si nos atiende. Hola. Hola, ¿Zulma? Hola. Hola, ¿Zulma, me escuchás? Sí. Zulma, ¿cómo estás? Te hablo de la radio. Quería saber si podía hablar un ratito con vos para ver cómo estabas, cómo te encontrabas después de tanto tiempo. Mirá, me estoy dedicando a buscar unas entradas que Muscari me invitó para ver una obra que está andando en la calle corriente. Y fue la prueba que buscó las entradas. ¿Qué obra vas a ver, Zulma? Eh, la última que estrenó al lado de San Martín, de nombre que se tradice de mujer. Ah, Casa Valentina. Muy buena obra. Sí, está. La de Muscari. Me dijo, me dijo, me dijo que es muy buena. Sí, me invitaron para ver Estravaganza también. Qué bueno eso. ¿Y cuándo vas a ver Estravaganza, Zulma? Ah, me encanta. Me encanta. O sea, hoy es sábado de paseo. Zulma, ¿vos cómo estás? ¿Estás bien? Mal, porque me asaltaron la semana pasada. Mal, mal. Estaban a mi casa a robar y me llegaron los 4.700 pesos que tenía para pagar el alquiler y los impuestos. Uy, ¿y de eso pudiste hacer la denuncia? ¿Se encontró algo o no se encontró nada? No, hice la denuncia. Vino la policía científica y se hizo, pero no. Pero bueno, el dueño es muy precario a la puerta. Tiene un ventanal que da en mi patio. Le dije que me pusiera a casa, no me hice a casa. Bueno, y según la policía científica, entraron por ese ventanal, entraron por ese ventanal. Y bueno, ahora que se arregle el dueño. Qué desgraciado. Yo le dije, hasta que no me ponga ese humildo, yo no pago más el alquiler. Yo no pago más el alquiler porque... Por culpa suya, a mí me entraron a robar y me dejaron en tu letra. Claro, ¿y los perritos están bien, por suerte? No, por suerte sí. Ayer vino el peluquero Canino, los prolifé, los dejó divinos. Bueno, a los perritos están bien, por suerte. Qué bueno eso, Zulma. ¿Y estás haciendo alguna presencia, algún trabajo como para poder...? No, no. Ahora hablé con Muscari, a veces empezó a mirar para trabajar en el teatro. Aunque me pague poco, pues yo tengo que trabajar. No puedo estar sin hacer nada. Claro. Muscari es buenísimo como persona. Es un encanto de persona. ¿Y te gustaría hacer teatro con él? Me pongan alguna obra. Sí, si él está haciendo un montón de obras. Que me pongan alguna obra. Me pretende ganar un dinero grave. Claro. Pero las chicas que hacen este día están ganando 16.000 pesos por mes que están ganando. Zulma, ¿y qué papel te gustaría hacer en teatro? Ay, cualquiera. Me nací al teatro con cualquiera. Porque a mí el teatro me encanta. Yo ya debuté en teatro dos veces. Es verdad. Es un malo vato con esta Los Matos y gantificado. Yo hice el papel de una monja. Es verdad, estaba buenísimo. Azul malo vato con esta Los Matos, la verdad que fue una obra... Fue en el... fue en el 2009 Mar del Trata. Lástima que terminó medio mal, pero fue muy linda obra. Hijo de puta, nunca me pagó un peso. Encima me robé 37.000 pesos. Si no me hicisteis, por eso yo ya hubiese tenido mi casa. Si yo tengo 7 de 7 años de carrera. Yo ya hubiese tenido mi casa. ¿Y eso no lo pudiste recuperar nunca? No, le hice el juicio para el viejo que se declaró en quiebra y no cobró un puta peso. Qué barba. Se declaró en quiebra y no cobró un puta peso. Qué barba. Porque se está cantando escuchas el viejo. Por eso se declaró en quiebra, para no pagarla a nadie, para no pagarla a nadie. Y la quería toda para él. Es un hijo de puta, es un hijo de puta. Zulma, ¿y estás haciendo... te gustaría volver a hacer presentaciones, presentar el disco, las canciones? Estoy haciendo ventas. El 16 de diciembre me fui a Córdoba, aquí se me alienta en Córdoba. Qué bueno. Gracias a ese dinero, bueno, pude tirar diciembre y parte de enero, la mitad de enero. Porque bueno, todo está muy caro. Y que tu vía Macri, no sé, me parece que si seguimos así, está tirando para los riscos, porque está carísimo, está carísimo. Yo no sé dónde vamos a tirar para alto, si la cosa es tiración, no sé. A partir de ahí se fueron un 35% de aumento se fueron. ¿Vas vos al supermercado? ¿Te gusta hacer las compras? No, no me gustan, pero lo tengo que hacer, no me gustan, ¿por qué vas? Pero tenés que hacerlas. Porque la gente empieza, que sueltas, que sueltas, que sueltas, para salir bien producida siempre. Y no me gustan, no me gustan, pero no me queda otra. No te queda otra. ¿Y te gustaría volver a la tele, a los programas que te llamaban antes? A mí, a la tele, a la tele, no había tiempo con la gente, a la tele, 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 no había tiempo. No te hagas problema. Perfecto. No hay problema, suman mil gracias por esta charla. Chao.